Día 16 de la consagración a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La letanía que nos toca meditar hoy es la de José Justísimo. El Papa Pío XI decía, San José se ganó el título de hombre justo y por ello sobresale como modelo viviente de esa justicia cristiana que debe reinar en la vida social. Entonces el Padre Colway, siendo que es algo tan importante y que debe ser nuestro modelo de justicia y no solo en la vida familiar, sino en la vida social. El Padre Colway dice, bueno, pero entonces, ¿qué es ser justo? ¿Qué significa? Le llamemos a San José como el hombre justo. Y va a responder con una cita del santo San José María Escrivá de Balaguer. Dice, San José fue una especie de hombre ordinario en quien Dios confió grandes cosas. Él hizo exactamente lo que el Señor quería que hicieran todos y cada uno de los eventos que conformaron su vida. Por esta razón, la Escritura alaba a José como un hombre justo. En hebreo, un hombre justo significa un siervo de Dios bueno y fiel, alguien que lleva a cabo la voluntad divina o quien es honorable y caritativo con su prójimo. Por lo tanto, un hombre justo es alguien que ama a Dios y prueba su amor guardando sus mandamientos y dirigiendo toda su vida al servicio de sus hermanos, sus semejantes. Es decir, con esto lo que nos quiere decir es que el hombre justo justamente ama de una manera tan perfecta a Dios que busca en todo agradar a Dios, en todo, llevando a su pleno cumplimiento el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y por lo tanto, como consecuencia de amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo de un modo perfecto, también va a amar al prójimo y va a buscar estar al servicio, como el mismo Jesucristo nos dio ejemplos de que vino a servir, no a ser servido. Y por eso el Padre Colway nos trae en este día una meditación muy hermosa y empieza haciéndonos preguntas para que reflexionemos. Entonces, justamente el objetivo de esta consagración es amar más a San José, conocerlo más, pero para poder imitarlo. Y así como él amó a Jesucristo y a la Virgen y los protegió, así también nosotros imitándolo vamos también a amar a Jesucristo, a la Virgen y protegerlo en nuestras almas. Entonces el Padre Colway dice, ¿qué hay de ti? Eres una persona justa, es decir, amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Amas a Dios, guardas sus mandamientos y actúas con honor y caridad con tu prójimo? Debemos preguntarnos, cuestionarnos. Y justamente San José nos va a hacer crecer en esta virtud de la justicia. Que los teólogos dicen que la virtud de la justicia es dar al otro lo que le corresponde. Y por eso nos hace reflexionar el Padre Colway sobre, en primer lugar, si le damos a Dios lo que le corresponde. Si le damos el agradecimiento por nuestra existencia, la alabanza por su bondad, dándole lo que le corresponde cuando lo adoramos, especialmente participando en la Santa Misa los domingos y los días festivos de precepto. Dice el Padre Colway, si fallamos en estas cosas, no estamos amando a Dios, no actuamos con justicia ante Dios, no le damos a aquello que le corresponde. Y entonces sigue meditando básicamente en este día sobre la Santa Misa. Sí, porque es el acto más grande de religión, es decir, de volver el acto más grande por el cual nos volvemos a unir a Dios. Por eso el acto de religión, de reelegir, de volver a unir. La Santa Misa no se trata del sacerdote, de la gente o del coro. Se trata de responder con amor al amor y de dar a Dios lo que corresponde. Y dice el Padre, es cierto que los sacerdotes deben preparar bien sus homilías, que la música de la liturgia debe ser sagrada e inspiradora, y que siempre da gusto ver rostros conocidos durante la Santa Misa. Sin embargo, aunque sientas que el sacerdote no es tan edificante, que la música te resulta una distracción y que la gente se percibe espiritualmente muerta, tienes que recordar que no se trata de ellos, se trata de ti obrando con justicia y con amor hacia Dios. No existe una manera más extraordinaria y completa de decirle a Dios, te amo. De agradecerle y adorarlo por sus bendiciones, que mediante el santo sacrificio de la Misa. De hecho, Eucaristía significa acción de gracias. Por eso en este día que meditamos en San José como justo, es decir, que da al otro lo que le corresponde, él dio todo su amor que le correspondía a Dios, es decir, le dio todo su corazón a Dios a través de Jesucristo y la Virgen María. Por eso nos hace meditar, dice, bueno, y ustedes nosotros que nos queremos consagrar a él y darle también a Dios lo que le corresponde, en primer lugar es la Misa y cómo estamos participando. ¿Realmente vamos porque amamos a Dios y queremos devolverle ese amor que le corresponde? ¿O vamos y estamos prestando atención a la música, a quién vino, a quién no vino, a qué padre celebra, qué padre no? Como sigue diciendo el padre Colway, pero Dios no es como el único con quien debemos actuar con justicia por amor. También hay que dar a los demás lo que les corresponde. ¿Lo haces? ¿Amas, veneras y honras a María, tu madre espiritual? ¿Amas, veneras y honras a San José, tu padre espiritual? ¿Tratas a los miembros de tu familia con amor, respeto y dignidad? ¿Qué hay de tus vecinos, compañeros de trabajo y todos los demás con los que te relacionas diariamente? Si tienes empleados, ¿ofreces salarios justos? Recuerda la regla de oro, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Tu padre espiritual actuó con justicia y amor con todos, tú también deberías hacerlo. Y el santo Papa Pablo VI dice, los evangelios describen a San José como un hombre justo. No podría aplicarse a un hombre una mayor alabanza por su virtud ni atributo más alto por su mérito. Y en el día de hoy nos trae un texto justamente para profundizar esta verdad en la cual simplemente destacamos que San Francisco de Sales dice, que ser justo es estar perfectamente unido a la divina voluntad conformando con ella en todas las situaciones sean de prosperidad o adversidad. San José lo fue así y nadie lo puede negar. Es decir, conformó su voluntad a la voluntad divina en las situaciones de prosperidad y de adversidad. Y todos estamos llamados a unir nuestra voluntad con Dios. Justamente a ser la voluntad de Dios. Por eso es que debemos imitar de San José como en los momentos difíciles. Imaginemos, pensemos en la huida a Egipto, en los años viviendo en Egipto, lo difícil que habrá sido, pero cómo también supo unir su voluntad a la voluntad de Dios Padre. Por eso que en este día San José nos ayude a realmente ser justos. Es decir, darle a Dios lo que le corresponde y a nuestro prójimo por amor a Dios también. San José ruega por nosotros. Gracias por ver el video.